Música Eso, de que tengas un amante, con quien sales elegante, no te queda muy bien. Dejas a la gente casi muda, con tu espalda tan desnuda. Y eso no te queda bien, yo fui tu amor de ayer. Lloré mucho por ti, aunque me fuiste infiel. Te quiero ver, si para nuestro amor, te vuelvo al vigo. Hay razón para que tengas, un final muy distinguido. No, no, mulata, eso no te queda bien. No, 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 mamita linda, eso no te queda bien. No, no, mulata, eso no te queda bien. Es el año que me hiciste, lo que sufrí por ti. No, no, mulata, eso no te queda bien. No, 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 mulata mía, eso no te queda bien, te digo yo. No, no, mulata, eso no te queda bien. Fuiste mala, fuiste mala, fuiste mala, excepcionera, ya no te quiero ni ver. No, no, mulata, eso no te queda bien. No, no, mulata, eso no te queda bien. Vete, yo no te boté, ay vete, yo ya me cansé, me cansé No, no, pulata, eso no te queda bien Cambiarte de pinta, cambiarte de ropa, y eso a mí muy poco me importa No, no, pulata, eso no te queda bien Que se le va una, que se le va a entrar, y tú cocinando en otro sartén No, pirata, pulata, eso no te queda bien No, pirata, eso no te queda bien